8 presuntos miembros de un grupo dedicado a la venta de droga murieron hoy en un tiroteo con oficiales navales al este de la Ciudad de México. El supuesto dirigente de la organización criminal, identificado como Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos, falleció durante el tiroteo. La Secretaría de Marina Armada de México señaló que el enfrentamiento se registró en las calles de la Delegación Política o Demarcación Tláhuac, después de que los presuntos delincuentes agredieron a los elementos de las fuerzas federales. Los oficiales navales llegaron al sitio, luego de que tareas de inteligencia detectaron la ubicación de los miembros del grupo criminal, que operan las delegaciones de Tláhuac, Milpalta, Xochimilco e Iztapalapa, al este y sur de la capital del país. La organización también era indagada por supuestamente llevar a cabo extorsiones, secuestros y asesinatos en dichas zonas. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.